Hola a todos, bienvenidos a este nuevo portal. Estamos aquí, como todos los sábados, acompañando los almuerzos de todos los santeños. Bienvenido, Gaby. Muchas gracias, Antony. Buenas tardes a todos los fieles seguidores de este portal en un programa muy especial porque es el último portal de este año 2017, Antony. Es el portal que está cerrando la edición 2017. Estamos comenzando diciembre, pero cerrando con este programa del portal. Pero bueno, vamos a tener muchas más novedades para el año que viene, nuevos formatos y todavía nos queda todo un programa para el día de hoy. Exactamente. Mucho contenido que hemos compartido durante todo el año. Han pasado por aquí estudiantes, docentes, no docentes, investigadores. Toda la comunidad universitaria ha sido incluida aquí en este portal 2017. Te invitamos a que veas los adelantos. En el primer bloque presentamos un nuevo título de edunce. Alfredo Goña, seis visitas al taller del maestro. En las voces de Pablo Goña y su hijo. Al culminar Pierde Papel, Anabel presenta una especial nota de la semana. Nos visita en nuestros estudios la rectora Natividad Nacif y el rector electo Héctor Rubén Paz. Para finalizar, mi pueblo nos lleva nuevamente a Suncho Corral. Esta vez conoceremos sobre la religiosidad de este pueblo a través de la historia del niño de Losglo. También visitaremos el taller de un artesano de la madera, don Julio Figueroa. Y tal como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora un nuevo micro de este formato al que llamamos Piel de Papel. Tenemos en esta oportunidad un nuevo título, seis visitas al taller del maestro. Estamos hablando del artista plástico Alfredo Goña y en este libro recopilan las pinturas de él, justamente. Exactamente. Vamos a ver ahora este nuevo Piel de Papel y también los invitamos a que se queden a ver una nota de la semana muy especial para cerrar este ciclo 2017 de Portal Unce. Ahora te dejamos con este Piel de Papel del libro que inaugura la colección Patrimonios de Dunce. En Santiago tienes el monte y tienes el río. El río es el paisaje visto de lejos, despojado y abierto. Es toda la luz, mucho cielo, una imagen clara del llano y en el panorama tienes el agua, que es reflejo sin movimiento. El monte es todo igual, por eso te pierdes. Solo reconoces un lugar cuando defines una figura, una persona, un animal o una que descubres entre las ramas o las pencas o entre las sombras. La figura humana, por supuesto, tiene un valor especial porque, bueno, generalmente el que mira en algo se le parece. Dice Alfredo, si es cierto que en mi pintura ves a Santiago, me alegra. Lo que haces con la imagen no es capturar el tiempo, sino el espacio. La cuestión es ver qué es lo que la pintura te devuelve y ya no es el parecido lo que importa, sino la experiencia, el acto de mirar, la experiencia de la experiencia. Pintar en el fondo es eso, ¿no? Un acto, un hecho, un puente. Sí, pero el resultado no es nunca una cosa como una piedra o un objeto cualquiera. Para empezar le falta una dimensión. Eso quiere decir que la pintura ha sido siempre abstracta, cosa que ha pasado desapercibida, supongo, por el descubrimiento de la perspectiva y de la sombra. Eso por un lado. Por el otro, ha sido hecha por alguien, a propósito. Eso que está ahí entonces, material y concreto, el cuadro y que es lo único que hay, es también un testimonio, un mensaje fraternal, mudo, directo a los ojos, únicamente posible en la dimensión humana de las cosas. Rembrandt, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Picasso, fueron los maestros que más lo visitaron. A veces era él el que los convocaba, a veces se le aparecían y en los momentos menos pensados. Cézanne le dictaba las pistas para entender la relación entre la naturaleza, el color y el espacio del cuadro. Picasso siempre estuvo al acecho, con su astucia para reinventarse a sí mismo y brotar de nuevo desde un detalle. Rembrandt, ese gran expresionista, según Alfredo, lo acompañó en su despegue de Santiago, en su viaje del sol a la penumbra. Pero, ¿qué hacía Van Gogh con él en Buenos Aires? Vicente, el amado, era para Goña el modelo del compromiso con lo visible, de participación sensible con lo visible, de compenetración. Quizás nos estuvo diciendo siempre eso, quizás su pintura haya sido siempre una exaltación de esa otra posibilidad de la mirada, la que nos distrae del parecido inmediato, la que proyecta nuestra conciencia en la dirección de un mundo posible y mejor. Último portal del año y última nota de la semana de este año también. Una nota muy especial porque ahora estoy acompañada por autoridades de la universidad. A mi lado, la rectora Natividad Nassif. Bienvenido, rectora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y también me acompaña el ingeniero Héctor Paz, rector electo recientemente por nuestra universidad. Bienvenido. Muchas gracias, Anabel. Los hemos convocado los dos invitados a nuestra mesa del portal, justamente para este encuentro, para el diálogo entre una gestión que finaliza, una gestión que está por iniciar, y para que también la gente que vea el portal conozca el trasfondo, quiénes están por detrás de las gestiones. Vamos a empezar con vos, Natividad. Sí. ¿Nos puedes contar cómo ha sido el camino que te ha llevado a liderar áreas académicas? En tu caso, has tenido una trayectoria como decana y luego como rectora. ¿Cómo ha sido ese trayecto? Bueno, yo quisiera decir que mi trayecto de descubrir la cuestión del conocimiento, del conocer, ha sido desde mi infancia, porque mi padre, que era un gran lector, me trajo siempre de llegar a los libros. Así que todos los libros juveniles que uno puede haber leído en la infancia y en la adolescencia, los leí. Y luego, en la escuela secundaria, terminé, me recibí de maestra de grado en esa época, nos recibíamos así cuando terminábamos la secundaria. Fui maestra en escuelas rurales, en la escuela, recuerdo, de Nuevo Líbano, de los Núñez, de Morales. Entonces, me bajaba de la camioneta en la Libertad y Belgrano, llegaba al Colegio San José, donde era la Universidad Católica, y ahí me vestía de universitaria. Me sacaba mi guardapolvo de maestra y me vestía de universitaria. Y mis estudios eran de sociología. Me recibí de socióloga y comencé a trabajar en ambas universidades, en la católica y en la nacional. En la nacional, cuando vino la democracia, porque anteriormente había rendido un concurso y me aplicaron la ley de seguridad y no me hicieron lugar ese concurso. Porque mis grandes antecedentes eran de haber trabajado públicamente y participado públicamente en marchas, en ollas populares, en muchas actividades en las cuales la generación de jóvenes de ese momento queríamos que en Santiago del Estero haya una universidad nacional. Hubo una universidad nacional, pude acceder luego y ocupé variados cargos, desde el ayudante de primera, JTP, profesor adjunto, hoy profesor titular, por un proceso de jerarquización. Y bueno, y cargos desde consejera directiva, consejera superior, secretaria del consejo superior, secretaria de ciencia y técnica. Combinaba estas actividades con mi docencia, nunca abandoné la investigación, la formación de recursos humanos, porque siempre me ha gustado ayudar a becarios y poder estar cerca de los estudiantes de grado y de posgrado. Y luego, bueno, vino esta oportunidad de ser rectora, con lo cual creo que soy una persona privilegiada y siempre agradeceré esta oportunidad que la universidad me ha dado, no solo para hacer, sino siempre digo para hacer lo que hoy soy. Bien, Héctor, en tu caso, ¿qué nos comentas sobre tu trayectoria? Yo soy de aquí, de Santiago del Estero, comencé mis estudios primarios en la Escuela Nicolás Avillaneda, allá en Belgrano y Santa Cruz. Y después, en la secundaria, fui al Parque Industrial, a la Escuela Industrial, aquí Santiago Maradona, ahora se llama Escuela Técnica Número Uno. Y a partir de ahí, decidí seguir una carrera universitaria. Entre las carreras que se dictaban aquí, en nuestra universidad, estaba Ingeniería Vial. Por lo tanto, me inscribí, cursé la carrera. Durante la carrera, fui ayudante estudiantil en la Cátedra de Dibujo. Y después, ingresé a la docencia, primero en el Departamento de Matemática y luego en el Departamento de Obras Viales, dictando materias que eran afines a mi carrera. En el transcurso del tiempo, también tuve la oportunidad de iniciar cargos de gestión dentro del departamento primero y después en la facultad, como secretario académico, luego vicedecano y ahora culminando mi segundo periodo de decano. Y ahora, candidato rector, digamos, ganas la elección esta. Por amplia mayoría. Por amplia mayoría. Sí, sí, la verdad que también un gran desafío poder presentar una propuesta para conducir la universidad con un equipo, un grupo de personas numeroso que me ha acompañado y también ha participado de la formulación de este proyecto institucional que nosotros hemos puesto a consideración de la comunidad universitaria y que consideramos que ha sido importante también esta elección. Tenemos que hacer un corte ahora. Bien, cómo no. Bueno, seguimos con Portal Luce después de este corte. ¡Gracias!